El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro de Líbano Bueno es alabar al Señor y a su nombre folclores cantar De mañana su gloria anunciar y de noche su fidelidad Con las seis cuerdas del guitarrón y marimbas de rítmico son Pues tus hechos me alegran Señor, son tus obras mi felicidad El justo florecerá como la palma primaveral y se multiplicará como cedro de Líbano En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Hoy nos hemos reunido a celebrar ya el quinto domingo del tiempo ordinario Tenemos la oportunidad otra vez de estar ante el altar de Jesús Que viene como salud de los enfermos Como curación de todos aquellos que en el corazón Sienten necesidad de su gracia y de su amor Por eso invito a todos los que estamos participando de esta Eucaristía A preparar nuestro corazón A pedirle al Señor que perdone nuestros pecados En un momento de silencio pues reconozcamos nuestras faltas Y reconozcamos que necesitamos de Dios Señor, Señor, Señor Señor, 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 Señor Piedad, Cristo, ten piedad, piedad, Señor, 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 piedad, Señor. Señor, Señor, piedad, y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 A Dios en el cielo, en la tierra, paz, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Ofrezcamos esta Eucaristía por tantos y tantos enfermos, en los hospitales, en los hogares. Y también por todos los que cuidan de ellos, por todos los que están al pendiente de los enfermos. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Job En aquel día, Job tomó la palabra y dijo La vida del hombre en la tierra es visa de soldado, y sus días como días de jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda guardando su salario. Así, me ha tocado en suerte meses infortunios, y se me ha asignado noche de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga, y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al salmo cantaremos Alabemos al Señor nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios Porque es hermoso, porque es hermoso y justo el alabarlo El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido Alabemos al Señor nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios El Señor sana los corazones quebrantados Y venda las heridas Tiende su mano a los humildes Y humilla hasta el polvo a los malvados Alabemos al Señor nuestro Dios Él puede contar el número de estrellas Y llama a cada una por su nombre Grande es nuestro Dios Todo lo puede Su sabiduría no tiene límites Alabemos al Señor nuestro Dios Lectura Lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hermanos No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio Puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por propia iniciativa Merecería recompensa Pero si no Es que se me ha confiado una misión Entonces ¿En qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis Renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie Me he convertido en esclavo de todos Para ganarlos a todos Con los débiles me hice débil Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos A fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio Para participar yo también de sus bienes Palabra de Dios Te alabamos Señor La Saca de Mosqueras Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron, Todos te están buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, por favor. Hace unos años, escuché una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que hoy quiero recordar. Decía esta santa de nuestros días, que quien se encuentre conmigo, aunque sea por un breve tiempo, se marche cuando menos, mejor que cuando llegó. Que se sienta saludado, acogido, escuchado, atendido, animado. No cabe duda que esta santa mujer entendió perfectamente el Evangelio de Jesús. Entendió perfectamente cuál era la tarea de aquel que, como Jesús, quiera ayudar a curar las heridas del que sufre, la enfermedad del que yace en la cama de un hospital, en su lecho. Porque, si esa caricia, si esa cercanía, si ese hacer un poquito, al menos, que se sienta mejor, de como estaba, hace, aún, que se sienta también sanado y comprendido, vale la pena. Porque siguiendo el ejemplo de Jesús, se trata de tocar su inquietud, de tocar su corazón herido, su necesidad. Se trata de tomarle de la mano y ojalá de ayudarle a levantarse y ponerse a su vez a servir. Esto fue lo que hizo Jesús con la suegra de Simón, Pedro. Y el hecho de que hoy el evangelista Marcos nos diga que la suega de Pedro está en la cama con fiebre, indica que no puede, pues, servir, atender, acoger, dar la bienvenida a los huéspedes. En tiempos de Jesús, la mujer judía, esa era casi, casi como una tarea indispensable y en muchas de nuestras culturas también. Yo me acuerdo que si yo iba a casa de mi abuelita, pobre de que yo me pusiera, de que yo quisiera ponerme a servir un plato en la mesa o algo. No, esa era tarea de ella, ella era la mujer de la casa y en cuanto llegaban mis tíos, en cuanto llegábamos la visita, siéntense, les voy a dar de comer, siéntense porque les voy a servir y nada de que me levanto y te ayudo, pobre de nosotros. Pues en tiempos de Jesús era algo así también. La mujer judía era una mujer que en cuanto llegaban los huéspedes se ponía a servir. Por eso no es extraño que como que una manera de pretexto o de algo se acercaran a Jesús y le avisaran. La suegra de Simón está enferma. Es decir, no había quien los acogiera y sirviera. Pero la actitud de Jesús es la que más llama la atención. En cuanto se dio cuenta de que esta mujer estaba enferma, él podría hacer algo así como arte de magia, como Harry Potter, desde allá, desde su entrada y decir que sane, pero no. Sino que fue. Fue hasta la cama de esa mujer. La miró. La tocó. La tomó de la mano. La levantó. Y dice entonces el Evangelio y la fiebre se le quitó. Pero primero Jesús se acercó y la tocó. Cuán importante es hoy en día ese acercamiento al estilo de Jesús con un enfermo. Tocarle, mirarle, atenderlo, servirle. Los síntomas de una enfermedad, de algo que no va bien, de algo que hay que sanar, son precisamente esa falta de atención, de acogida y de servicio. Eso es lo que nos enferma y nos paraliza a hacer el bien. Porque cuando uno no anda bien física o espiritualmente, se centra uno en sí mismo. Se encierra. Se puede volver incluso uno exigente y egoísta con los demás o puede uno decidir meterse en la cama. Y no por una fiebre, sino por un egoísmo de no querer servir y levantarse. Difícilmente es capaz de estar al pendiente de los demás. En una sociedad como la nuestra, como la que vivimos hoy en día, en nuestra propia iglesia, en nuestras familias, en casa, en las comunidades religiosas, me parece a mí que el servicio, la atención, la acogida, no son asuntos de los que nos revisemos suficientemente. a veces, tampoco lo valoramos y agradecemos a quienes lo hacen. Hasta que un día dejan de hacerlo por el motivo que sea y nos damos cuenta del inmenso bien callado y silencioso que estaban haciendo. quizás, Simón y Andrés se acordaron de la suegra enferma al entrar a la casa por no ser atendidos como era normal. Entonces, lo importante en nuestros días, llenos de pandemia, llenos de situaciones difíciles que afrontamos, hacer que el otro se sienta bien cuando se acerca a nosotros, atenderle, aceptarle, acogerle es una importante clave espiritual, evangélica y evangelizadora. La acogida debería ser un aspecto muy cuidado, pues, en nuestras parroquias y en nuestras propias casas. Al hablar de acoger y de servir, puede ser en ocasiones el saber también estar cerca. el mostrar nuestra cercanía. Porque hay a quien no lo tengas que acoger porque no pueda venir a ti, sino que tú tengas que ir a él. Y eso me llama mucho la atención porque Jesús, a diferencia de los milagros pasados, de los domingos pasados que hemos escuchado, no fueron en la sinagoga. Este milagro fue en la casa de Pedro. a veces hay que salir y hay que ir a donde está el enfermo. La cercanía con los enfermos es una urgencia hoy. Hablo de ser cercano, no sólo con palabras, pues, a veces, déjenme les digo, ayudamos más calladitos. A veces el enfermo necesita más que estemos ahí nada más, que le demos la mano, que le escuchemos y no tanto que hablemos. A veces cometemos imprudencias, llegamos con alguien que está en su lecho en una enfermedad que lo está llevando a la muerte y nosotros, ten fe, todo va a salir bien, no te preocupes, queriendo dar ánimo y yo sé que esas palabras salen del corazón con buena intención, pero a veces esas palabras no ayudan. En ocasiones deberíamos ser un poco como Jesús, sin decir nada, llegar, acompañar, ser cercano, tocar, dar la mano y si Dios quiere levantar a esa persona la va a levantar sin que digamos nada. Hoy en nuestros días cómo es necesario hacer eso y me llama la atención porque hoy que no podemos tocar, hoy que no podemos mostrarnos con esa cercanía, con un abrazo, pudiéramos sentirnos impotentes, pudiéramos sentirnos que más que más me queda hacer. Pues Jesús también nos dio otro ejemplo. Cuando Jesús vio tanta necesidad en esa casa porque dice que sanó a la suegra pero también sanó un montón que venían ¿verdad? a buscarlo. Sanó muchísimo, los curó, los expulsó de los demonios, es decir, de tantas ataduras que traemos, de tantas esclavitudes que la humanidad vive, Jesús se la pasó curando y sanando pero cuando Él miró que todavía había más necesidad ¿qué dice el Evangelio? Se fue a un lugar en silencio y se puso a orar. Cuando tú y yo no podamos tocar al otro no sólo por esta pandemia sino porque no estemos ahí al lado pero sepamos que hay un enfermo grave que necesita de nosotros de nuestro abrazo espiritual vayamos a un lugar en silencio y oremos. Nuestra oración puede ser ese abrazo y ese toque de Jesús a ese enfermo y Él sabrá ser el resto pero hay que aprender de Él a orar. Es verdad que muchas veces aunque nuestra oración nuestra visita a un enfermo no sea suficiente nos pueda hacer sentir de qué pues de qué me sirve verdad sin embargo si lo hacemos de todo corazón y nos acercamos y tomamos la mano y hacemos un gesto importante Cristo hará lo demás ojalá que en estos días a todos los que tienen que ver la Eucaristía desde sus casas precisamente porque están enfermos estas palabras y este evangelio les recuerde que Jesús puede llegar y tocar su corazón y que cuando Él ve la fe de una persona que se quiere levantar y que quiere seguir adelante Jesús puede hacer tantas cosas y que a los que estamos bien que a los que tenemos salud nunca se nos olvide esa tarea que tenemos de ser cercanos y de orar por los demás yo por eso este fin de semana quise ofrecer esta Eucaristía por los enfermos porque realmente este evangelio nos hace creer en la esperanza de que Jesús puede restablecer la salud no sólo del cuerpo sino también del alma que Él nos ayude a hacer extensiones de sus manos que toquen los corazones de los más necesitados así sea pónganse de pie con un corazón agradecido de la intervención que ha tenido Dios a través de la historia hagamos nuestra profesión de fe diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nació del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén pongamos la mano en nuestro corazón y digamos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor amén Dios de misericordia y compasión que escuchas el clamor de los que se sienten afligidos y enfermos concede nuestras peticiones mientras oramos por nuestras necesidades y las necesidades del mundo nos nuestra respuesta es Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración por la iglesia para que predicando el evangelio de la palabra y obra muchos puedan llegar a ser salvos roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por aquellos llamados al liderazgo en el mundo para que trabajen diligentemente en poner fin a la ruina de la esclavitud y el flagelo de la trata de la trata de personas roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por los oprimidos y aquellos que han perdido la esperanza debido a la pandemia para que el apoyo solidario y las medidas económicas justas alivien su carga roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por cada uno de nosotros aquí reunidos por la gracia del Espíritu Santo para que para que estemos para que seamos portadores de paz consuelo esperanza para aquellos que se sienten desesperados y nos y nos am y no amados roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por la curación continua en los enfermos la aplicación la aplicación exitosa de la vacuna eficaces y el fin de la pandemia y por todos los que están enfermos para que Cristo resucitado los visite con poder curativo y nueva esperanza roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los que han muerto para que vivan siempre con Cristo en la gloria de la resurrección especialmente por Donna Beautab Donald Ken God Declan Kennedy Kathleen Horser Carmela Hannah Diana Booth Walter Lilia Pelarde y Mary Sharp roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración la intención especial de la misa por el cumpleaños de Janely Ponce Gutiérrez roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración y por todos los que nos piden una oración especialmente por las familias que han perdido un familiar cercano hace un momento antes de esta eucaristía un parroquiano perdió la vida de su papá entonces pidamos por el eterno descanso de Clifford y por la familia de John en Silvia roguemos al Señor y por todas las intenciones que ustedes tengan en su corazón Dios amoroso te pedimos que respondas nuestras oraciones para que proclamemos fielmente tu evangelio y hagamos tu voluntad con entusiasmo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén tomen asiento un momento voy a preparar el altar tener sus vidas al señor no hay mayor bendición que ser Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da su vida eterna Bendito sea el Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Que hemos recibido por tu amor y bondad Y ahora Señor te presentamos el pan Y el vino que tú convertirás En cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús Pan de vida y bebida de salvación Bendito sea el Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro Que has creado los frutos de la tierra Para ayuda de nuestra fragilidad Concédenos que también se conviertan para nosotros En sacramento de eternidad Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar A ti Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque por Cristo Señor nuestro Que naciendo restauró nuestra naturaleza caída Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados Y resucitando de entre los muertos Nos proporcionó el acceso a la vida eterna Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a la multitud de los ángeles Y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo es el Señor Dios poderoso del universo Soy gloria inmensa llena El cielo y la tierra Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Que voluntariamente aceptó Tomó pan Y dándote gracias lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Mi Dios y mi todo Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte aquí en tu presencia Te pedimos humildemente que congregues por el Espíritu Santo En la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Acuérdate también Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Randolph Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección En la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en estos días Por diversas enfermedades Especialmente de los que mueren en el olvido De los que mueren sin nadie que haga una oración por ellas Por el eterno descanso de Clifford Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Que así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles Santa Teresa de Ávila Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, 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 aleluya Amén, 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 aleluya En la esperanza del Jesús que nos sana Del Jesús que nos hace confiar en un Padre misericordioso Hagamos la oración que Él mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días En nuestros corazones Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús esté con todos ustedes Dense como familia en Cristo Un signo verdadero de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo Nos guarde para la vida eterna Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo en el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Nos dio el Señor su mandato Amados unos a otros Lo mismo que yo los amo Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo en el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar, comer Esto es mi cuerpo entregado Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo en el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Para todos los que no pueden Recibir a Jesús sacramentalmente Por diversas razones O por estar desde sus hogares Pongan la mano en su corazón Y hagan esta comunión espiritual Diciendo Creo Jesús mío Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte En el fondo de mi alma Mas no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Te pido que vengas al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me uno y me abrazo a ti No permitas que jamás Me aparte de ti Señor Amén Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir A Jesús sacramentado Que acabo de recibir Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas Que me aparte Del enemigo malo A la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor Tú que has querido Hacernos participar De un mismo pan Y de un mismo cáliz Concédenos Vivir de tal manera Unidos en Cristo Que nuestro trabajo Sea eficaz Para la salvación del mundo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento Un momento Tenemos unos avisos Tómense un minuto Para leer el boletín Hay mucha información Para la cuaresma Las misas Las misas del 17 de febrero Miércoles de ceniza Serán a las 7 am 8.30 am 12.15 pm En inglés A las 5 y media pm Bilingüe Y a las 7 pm En español A partir del miércoles De ceniza Tendremos cajitas Para la colecta De los servicios Católicos De apoyo A los que Más sufren Hambre En el mundo En este programa Anual de cuaresma Ayuda a las personas Más pobres En el país Como en El Salvador Madagascar Y otros Por favor recoja Uno Por favor recoja Una de estas cajitas Para la colecta Llénela de monedas Durante la cuaresma Y devuélvala A la iglesia Durante la semana santa Gracias por su generosidad La oficina parroquial Estará cerrada El lunes 15 de febrero Del 2021 En observa En observa Perdón Observancia Del día del presidente Tenga en cuenta Que no habrá Exposición Del santísimo Sacramento Ese día La celebración De la misa Será A las 8 A M Viva un encuentro Matrimonial Virtual El fin de semana Del 12 de febrero A las 7 pm Al 14 de febrero 3.30 pm Del 2021 Desde la comodidad De su casa La experiencia La experiencia Del encuentro Matrimonial Es un refugio Para el corazón Que ayuda A escucharse Y a conectarse Más profundamente Se trata Solo de dos Aprendiendo a ser La pareja Más amorosa Y feliz Que puede ser Para más información Entre a la página Esp Web Punto Org O pregunte Al padre Por Manuel Y Edith Al salir De la misa Les queremos Compartir Los videos De la misa Serán subidos Y visibles En youtube Antes de las 7 am Todos los domingos En la página De Santa Teresa De Ávila Catholic Community También totalmente En vivo Por Facebook Del padre Eduardo Cuando él Este celebrando La misa En español Gracias Pues dense Esa oportunidad Todos los matrimonios De darse Un regalo Del día Del amor Y la amistad Viviendo Ese encuentro Matrimonial Virtual Desde su casa Nada más Dedicándose Estar allí Y como dice Pues van a crecer Mucho En conexión En Dice ahí Y ser la pareja Mejor que puede ser Entonces A todas las parejas Que estén interesadas Ya saben Ir a A A esa página Web Que es ESP Es www M I M E Punto Org Que es la página Del encuentro Matrimonial Mundial Y si no Después les dejo La información En los comentarios Para que puedan Conectarse O pueden venir A preguntar En la parroquia O hablar A la oficina Les doy la bendición A ustedes A sus familias En este día También le mando Un abrazo Muy fuerte A mi sobrinita Que cumple dos años Allá en México Yaneli Entonces Que el Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y los acompañe Siempre Amén En la alegría De haber celebrado Nuestra Eucaristía Vayamos A glorificar a Dios Con nuestras vidas Demos gracias A Dios Que pasen Muy feliz domingo Y una excelente semana Dios los proteja siempre Amar Es entregarse Olvidándose de sí Buscando lo que al otro Pueda hacerle feliz Buscando lo que al otro Pueda hacerle feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas Como a ti mismo Y te entregas A los demás Verás Que no hay egoísmo Que no puedas Superar Verás Que no hay egoísmo Que no puedas Que no puedas Superar Que lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar De uno mismo Eso es amar